La comunidad homosexual de San Antonio se reunió esta tarde en la Plaza del Centro. Esto después de que la Corte Suprema declarara inconstitucional el Acta para la Defensa del Matrimonio o DOMA por sus siglas en inglés, un acta que define el matrimonio exclusivo entre un hombre y una mujer. Me da orgullo porque sé que algún día en el futuro aquí en Texas me voy a poder casar con la persona que amo mucho y espero que esa fecha se llegue muy pronto. Con cinco votos a favor y cuatro en contra, el Tribunal Supremo determinó que esta ley viola los derechos civiles ya que implica una privación de la libertad igualitaria de las personas. Estamos discriminados. Ya nos podemos ver igual como todos. Este fallo abre camino para que los matrimonios del mismo sexo tengan los mismos beneficios federales que los matrimonios tradicionales. De acuerdo a los activistas que pelean por los derechos de la comunidad homosexual, aunque este sea un gran triunfo, todavía hay mucho por hacer. Ser latino y ser gay, lo que sea, soy humano al último. Es un día que celebramos, todavía no acabamos. Todavía tenemos que hacer mucho, mucho más trabajo. No nomás aquí, pero en Texas, en ciertas partes. Y aunque algunos celebran este triunfo y lo ven como un paso hacia adelante, por otra parte, el arzobispo de la ciudad declara las consecuencias a futuro de esta decisión. Pero pues sí, las futuras generaciones, los niños, para ellos es una confusión tremenda. Sin embargo, él agrega que esta será la oportunidad para que los creyentes ratifiquen los valores morales del catolicismo. No es irracional. Hay razones, hay toda una pedagogía, hay toda una metodología para comprender las verdades que proclamamos. Entonces, va a ser más difícil, pero la verdad es la verdad. Y el que haya uniones de otros estilos, pero matrimonio está en la ley natural y está en la revelación, es entre un hombre y una mujer. No importando los preceptos morales de cada persona, esta acción por parte de la Corte Suprema muestra la importancia de los derechos civiles en la Unión Americana. Mayde Gómez, Telenoticias San Antonio y Holaciudad.com